Ha sido a gusto empezar la temporada, esta 2019-2020, que el tiempo pasa muy rápido y tenemos que contar tantas cosas en este plato. Pero si hay un Lorquino que se merece ser pregonero de las fiestas patronales, sin duda alguna es él. Como hemos dicho, a las 21 horas tendrá lugar el pregón de la Feria Chica 2019, que correrá a cargo de Luis Antonio Torres del Alcázar, abogado, es politólogo también, presidente de la Federación Festivo Cultural San Clemente y este año ha sido elegido para ser el pregonero de tanto que tiene que contar que no sé cómo ha podido redactar o si tiene ya cerrado lo que nos va a decir en ese pregón. Muy buenas noches y sobre todo, enhorabuena. Muy buenas noches a todos y muchas gracias. El hecho de ser el pregonero de algo tan sentido como es la patrona de Lorca, Santa María la Real de las Huertas, pues la verdad que, bueno, voy a contar una anécdota. Cuando Luis González, presidente de la Asociación de Vecinos, así como su junta directiva, me hizo partícipe y me anunció que habían pensado en mí como pregonero de este año. Lo primero que hice es un escalofrío tremendo por todo el cuerpo, aparte de emocionarme, lo tengo que reconocer. Lo han contado en la primera parte del programa, que no podías terminar de leer la carta, ¿por qué la emoción? No, no, porque Santa María la Real de la Huerta tiene mucho que decir junto a mi familia y mi familia con ella, porque, bueno, es una imagen que es un símbolo de esta ciudad y, bueno, de alguna manera es lo que pretendo glosar a lo largo del pregón que, bueno, humildemente he confeccionado. Está ya concluido de hace ya una semana y, bueno, está concluido, pero tiene una cantidad de pequeños retoques, porque a veces, durante estos días, pues estoy encontrando con algunas personas que me han recordado otros momentos, otras vivencias, otras realidades, ¿no? Y, al final de cuentas, la vida es una sucesión de recuerdos, que de alguna manera es lo que intentaré glosar de la manera más sencilla, pero también con el máximo cariño y que haré y partícipe a todos el próximo viernes. ¿Sabes? Cuando se dice que, no sé, como que se tienen que juntar los planetas para que ocurra una cosa divina o las estrellas o no sé qué, pues es que tú aportas mucho por la ciudad y es como que de repente también la ciudad quiere darte algo a ti. Representas con mucha fuerza, con todo el valor necesario, con la seguridad de tu investigación, de todo lo que aportas relacionado a nuestro patrón, que si hoy en día está presente es gracias a ti, gracias a esta federación, porque lo teníamos no olvidado del todo, pero sí un poquito apartado. Y yo creo que de esta forma es como, pues eso, se ha juntado todo para devolverte a ti todo lo que estás haciendo por la ciudad. Bueno, yo la verdad es que, en primer lugar, todo cuanto hago, no lo hago con la esperanza o esperando algo. No, si jamás te imaginaste tanto tiempo aquí ni conseguir tanto. No, para nada. Yo hago las cosas porque creo que es lo correcto, creo que es lo necesario, creo que es también lo justo muchas veces. Y yo las hago las cosas porque las siento, porque así me lo pide el cuerpo, por el corazón. Y bueno, la verdad es que cuando te reconocen de alguna manera con esta gran responsabilidad, pero es una responsabilidad, pues ante todo, un honor el estar al frente de la convocatoria de celebrar la fiesta de la patrona. Sobre todo cuando tú eres ahora mismo, en mi caso, el presidente del patrón. El presidente del patrón pregona la fiesta de la patrona. Lo cual, pues, digamos que le das a un mayor plus de responsabilidad, pero también es la comunión de dos símbolos, con independencia del carácter religioso que pueda tener el uno y el otro. Pero Santa María la Real de la Huerta, como San Clemente, ambos patronos de la ciudad, pero también íntimamente unidos a un momento histórico tan glorioso como fue la época medieval lorquina, en la que el orca fue frontera. Entonces, pues, todo eso, pues, se va acumulando, te entra una explosión en el corazón a la hora de ponerte delante del ordenador para empezar a escribir y no tienes muy claro al principio cómo lo vas a hacer, ¿eh? Y, bueno, pues, se va haciendo pasaje, va recordando historias que se han ido contando en el seno de la familia. Y, bueno, algunas de esas historias, pues, que son muy íntimas, muy de la familia, pues, se van a hacer públicas el próximo viernes. Muy bien. Yo tengo que trasladar, ya sabes que a mí me gusta agradecer siempre que puedo en este programa, pero yo creo que también este pregón, como tú estás diciendo, está muy vinculado a tu familia. Y tu familia ha llevado también con mucha dignidad todo lo que han hecho relacionado con la Federación Festivo Cultural San Clemente. Hay un antes y un después, después de vuestra participación, de la de tu hermano, de la de tus padres, de la tuya. Esa lucha interna por conseguir, es verdad, devolver y recuperar nuestra historia. Y yo creo que ese pregón te invade esa emoción precisamente por eso, porque no solo te va a representar a ti, sino tu esencia, lo que tú eres y toda tu familia. Sí, además, de hecho, es una reflexión también porque se refleja, se va a reflejar o intento reflejar todo lo que es mi familia. Pero no es solo mi familia nuclear, no solo mi padre, mi madre, mi hermano o yo, sino más allá. Si nos vamos, que incluso hay esta referencia a mis bisabuelos y tatarabuelos. Quienes conocen a mi familia y mis antepasados, pues ciertamente algunos se van a sentir identificados, van a recordar incluso a algunas de esas personas, porque algunas personas las tienen algunos presentes. Y bueno, también hay referencias a otras personas que no son de mi familia en ese pregón. Pero que son claves también y como, porque a final de cuentas yo lo que intento es contar la historia o cosas que le ocurrieron a mi familia, pero que han pasado en tantas otras familias orquinas de una u otra manera y que también están en torno íntimamente ligadas a la Virgen de la Huerta. Yo tengo el privilegio el viernes de poder hacer participar a los ciudadanos y a todos quienes tengan el gusto de acompañarnos el próximo viernes en la Plaza Rey Sabio junto al Convento de la Virgen de la Huerta, pues que lo hago partícipe de esas vivencias personales de mi familia. Pero también es cierto que esas mismas vivencias semejantes o muy parecidas la han vivido también ellos de modo anónimo y no tienen esa posibilidad. Entonces, de alguna manera, yo lo que quiero también es que cuando me escuchen, también ellos recuerden esas vivencias particulares y personales que tienen todos y cada uno de ellos junto a la Virgen de la Huerta. Pues ya estamos deseando, la verdad, de estar todos ahí y de escuchar todo eso. Es difícil contar todo en muy poco tiempo. Yo te puedo decir que las veces que le he leído a mi madre el pregón, ella no ha podido contener la emoción, así es la cosa. Yo espero no tener, me estoy intentando inmunizar, porque al final de cuentas son cuestiones muy personales, pero también son realidades que han afectado a la historia viva de esta ciudad y al conjunto de los ciudadanos de Lorca, porque lo personifico en miembros de mi familia, pero también es cierto de que eso, igual que le ha afectado a la familia Alcázar en este caso, le ha afectado a cualquier otra familia del conjunto de la sociedad lorquina y también, porque al final de cuentas todos los lorquinos, por ejemplo, no dejamos de sonreír cuando nombramos a la patrona de la ciudad de Lorca, es la que nos provoca la sonrisa. El grito y la agravía nos lo provocan otras imágenes de la ciudad, pero la Virgen de la Huerta es la sonrisa contenida que siempre nos evoca a la huerta de las vacaciones de verano. Y por tanto, pues creo que de alguna manera muchos ciudadanos y los presentes se van a sentir identificados con ese guamero, es mi intención, si no es así, pues que me lo digan, habré errado. Bueno, cuando tú estás organizando las fiestas del patrón, hay un momento también en el que tenéis que elegir a un preonero, sé que insistes también en el que el patrón pueda estar presente en ese momento, que eso hace aún más especial el acto, sinceramente lo digo, y ¿te imaginabas que te podías ver tú al otro lado? Con la patrona, precisamente. ¿Era algo que te había podido pasar alguna vez por la cabeza? Vamos a ver, no voy a negar que hace algunos años ya me dejaron caer algunas personas algo que podía ocurrir, pero yo nunca me imaginaba que estará esa realidad fuera también tan tranquila como lo está siendo en este año. Algunos me dicen, ¿estarán nerviosos? Digo, no, lo que tengo es sobre todo mucho respeto al momento, mucho respeto al momento porque además tengo la... quien me va a presentar es el preonero del año pasado, que es el exascalde de Fulgencio Gil Joda, que además de esa casualidad también que me va a presentar como preonero del año 2019. Es una persona a la que yo personalmente le tengo afecto, entonces pues también eso incrementa también porque con independencia de las cuestiones políticas al final tú... Sí, la persona es la que... Las personas son ante todo más que las ideas políticas. Entonces pues el hecho también le da un plus. Luego encima de todo el cariño y la entrega de la Junta Directiva de la Virgen de las Huertas, como me lo dijeron, pero también la gran esperanza también que tiene en ese pregón. Y a mí la verdad que todo eso me incrementa aún más, pues espero estar a la altura. Uy, yo lo tengo claro. Y la audiencia también, vamos, desde luego que sí. Gracias por aceptar la entrevista de esta noche. Regresamos de temporada, los primeros siempre se hacen de alguna forma padrinos de este programa. Yo sabes que te aprecio muchísimo, te deseo lo mejor y me gusta la idea de verte ahí, te lo mereces. Y lo digo, está muy bien dar, pero también de vez en cuando recibir no está nada mal. Pues yo muchas gracias a vosotros. Seguro que esta temporada de este año va a salir estupenda como todos los años. Ya verás como sí, Ana Ángela. Cinco años lleva este programa en antena, muy difícil, ¿eh? Y tiene mucha audiencia porque me constó de que luego la gente comenta y dice, te he visto en la tele, he editado esas cosas. O sea que, de hecho, a la gente luego miramos mucho más lo nuestro porque estamos siempre en la intención de defender lo que es lo más particular con respecto a lo que nos están intentando en el mundo en el que nos intentan globalizar, ¿no? Pero cuando... Estamos ya detrás de la primera de Televisión Española. O sea, tenemos a la gran cadena, después Televisión Española, después nosotros. Pues mira, fíjate... Es complicadísimo, ¿no? Y es la primera vez que nos sucede también. Ya, pero bueno, pero... En 20 años. Los loquinos y los telespectadores, pues quieren conocer los más cercanos porque a fin de cuentas, si no defendemos lo nuestro, ¿quién más venía a defenderlo? No, desde luego, desde luego. Gracias. Gracias a vosotros. Oye, ¿tienes todo previsto, vestuario, todo ese tipo? Porque tú lo cuidas también al detalle todo. Pues mira, sí, sí. De hecho, entrenaré unos gemelos que me regaló mi madre recientemente por el día de San Luis Rey de Francia y me acompañarán yo mediante tres personajes de la historia mediana de Lorca en el escenario, que tienen una relación directa con la patrona. Ahora te digo yo como te imaginaba yo con el pregón. Nos vamos a la publicidad, por favor, que no se mueva nadie, que tenemos un artista en la región de Murcia que está triunfando en todo nuestro país y es la primera vez que consigo que se siente en nuestro plató. Tiene una voz fantástica, es cantautor, es músico, aparte de guapísimo, y tiene un talento musical que en Andalucía es muy valorado y es una pena que en nuestra región pasen desapercibidos artistas del LIBER del chico que viene a continuación. Que no se mueva nadie. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Luis.